Te ofrezco el silencio que habla la luz de la mañana Tú el tiempo de mis caras, lo que siempre no me da nada Te ofrezco mis días contados, atados en tu cuerpo Todo el vuelo de mis manos, todo el cielo de tus sueños Te ofrezco un amor cotidiano, desnudo al acecho Todo por librar mis ansios, todo por librar tu pecho Te ofrezco y nuestros labios en un solo beso Y en el surdo de tu boca, olvidar lo que te ofrezco Con gris, te ofrezco el corazón enamorado El tiempo que he gastado, todo lo que sueño cuando te suelto Te ofrezco y yo le daré un abrazo La noche que he forjado, todo lo que queda para tu intento Y llegó Ariel Enamorado a Milton Román Galáctico Te ofrezco y nuestro amor cotidiano, desnudo al acecho Todo por librar mis ansios, todo por librar tu pecho Te ofrezco y nuestro amor cotidiano, desnudo al acecho Te ofrezco y nuestros labios en un solo beso Y en el surdo de tu boca, olvidar lo que te ofrezco Te ofrezco, mi corazón enamorado El tiempo que he gastado, todo lo que sueño cuando despierto Te ofrezco y yo le daré un abrazo El tiempo que he burcado, todo lo que queda para tu intento Es lo nuevo de Milton Román Pago el cielo Con el choritatípico Punto com Sub Y con ventura Hay mucho que ofrecer en la vida de un hombre En el corazón no se baja Tu fresco, un corazón enamorado El tiempo queda todo Todo lo que sueño cuando despierto Tu fresco, mi soledad Un abrazo, el tiempo queda por todo Todo lo que queda bajo mi testo Tu fresco, tu fresco Todo lo que queda bajo mi testo Se llama, te ofrezco, sube